Estableciendo destino. Efectivo a la vista. Efectivo a la vista. Estrega de armamento, aliada en camino. Estrega de armamento, se dirige hacia allá. Estrega de armamento, aliada en camino. Estrega de armamento, aliada en camino. Estrega de armamento. Estrega de armamento. Movimiento. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Movimiento. Cancelalo. Cancelalo. Cancelen eso. Enemigo. Cancelalo. Cancelalo. Go. Go. El enemigo arriba. Yo conduciré. En movimiento. Enemigo marcado. Enemigo. Marqué uno. Enemigo marcado. Ubicación marcada. Voy. Tu compañero está en el gulag. Si sobrevive, podrá redesplegarse. Se acabó el tiempo. Objetivo no completado. Próximo a mi enemigo arriba. Marca encolgada. Mi compañero redesplegando. ¡Amenaza abatida! ¡Bien! ¡El trabajo por hacer! ¡Dame la granada lanzada! ¡No la fundidora! ¡UAB! ¡De mi compañero! Marqué uno. Objetivo. Enemigo marcado. Enemigo marcado. ¡Listo! En marcha. ¡Movimiento! ¡Movimiento! Tu compañero fue enviado al gulag. Se hará por una oportunidad de redesplegarse. Tu compañero se está redesplegando. Espera. ¡No una, tu señora! ¡No la dispara, Oichi! Gas aproximándose. Zona segura reubicada. ¡De pie! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Vamos! ¡Nosotros! ¡Gracias! ¡Fusil de asalto! ¡Fusil de asalto! ¡Entrega de efectivo! ¡Marcador recibido! ¡Atento! ¡El equipo enemigo está rastreando publicación! ¡Prepárense! ¡Labor lista! ¡Objetivo de recompensa identificado! ¡Destrosa al bastardo! ¡Aquí hay de gran calibre! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Objetivo, aquí Objetivo, aquí Bien, voy para acá Zona segura reubicada Movimiento enemigo El enemigo te perdió la pista Estás a salvo Se acabó el tiempo Objetivo no completado El gas está avanzando Vamos por aquí Listo, en marcha Listo, en marcha Reubicándome Cancelen eso Vamos por aquí Movimiento enemigo Hacia acá Listo, en marcha Listo, en marcha Listo, en marcha El último despliegue se está preparado ahora Hazlo y rápido Gas avanzando Nueva zona segura localizada Vamos por aquí Entrega de armamento Se dirige hacia allá UAB en el hilo arriba Fuiste uno de los últimos 25 La La La